Vamos a probar el online, venga. A ver si me deja iniciar, eh. Que igual no me deja. Adelante, venga. Vamos a jugar a lo loco. Entrando al menú principal. A ver cómo es esta nueva entrada al online. Crear un nuevo personaje. Hostia, pero no me deja... Bueno, voy a crear uno nuevo, ¿no? O creo uno nuevo. O no puedo... Vamos a crear uno nuevo porque quiero ver el inicio. Si lo exporto, va a ser diferente. Voy a crear un nuevo personaje. Vas a guardar un personaje en un espacio vacío. Me la suda. Ojo, nueva animación, eh. Ahí está. Ah, esto es que me lo han dado. Como bonificación. Ha recibido 4 millones para impulsar tu primera carrera delictiva en GTA Online. Oye, con eso puedes comprar cositas. Puedes comprarte una Oppressor. De hecho, 4 millones es justo lo que vale la Oppressor. ¿Esto qué es? Carreras delictivas. Dirige un imperio criminal gigantesco. Contrata a otros jugadores como guardaespaldas y financia tu opulento estilo de vida traficando con diversos bienes de contrabando. O sea, puedo elegir. Ah, son los DLCs. Claro, moteros, vida nocturna, el traficante de armas y altas esferas. Ah, la hostia. Bueno, pues voy a elegir altas esferas porque yo creo que son los DLCs que más me atraen. ¿Estas en PC? Obviamente no. Estamos en la nueva generación. Ah, mira, y te dan... Bueno, bueno, o sea, ya te están metiendo aquí el contenido de golpe en la cara, eh. No has creado tu personaje online y ya te están comprando la oficina. Espectacular. O sea, es la meca del micropago ya aquí esto, eh. Es la meca del micropago. No se puede ir más a buscar el gasto. El cómprate esto. Hostia puta, tío. Ya quieren que todo el mundo tenga su oficina, su negocio y sea un millonario. Pues yo qué sé, tío. Oficina, pues esta misma, ¿no? O se puede cambiar. Ah, puedo... Vale. Vale, centro de Arcadius. Centro de Arcadius más caja fuerte. Ah, vale, me están como... No entiendo mucho el menú este, eh. O sea, hay como varias a elegir. Yo qué sé, tío. Tampoco... No lo sé. Más garaje. Vamos a pillar un garaje, ¿no? ¿Por qué no? Un garaje. O no pillamos garaje. Este tiene garaje. Armero. Caja fuerte con dinero. Caja fuerte para dinero. Alojamiento. Armero. Yo qué sé, tío. Me prefiero un garaje, la verdad. Almacén. La verdad es que... Tengo que elegir un almacén. Yo no quiero un almacén. Bueno, también puedo pasar de esto. ¿Verdad que sí? Vehículos. Puedo comprar el vehículo. Te lo juro, es la meca del micropago. Ya aquí, bueno, bueno. Te meten el contenido en la puta cara, eh. Espectacular. Hostia, pero estos no son los más caros, eh. O sea, no te están poniendo aquí los caros. Para que no te asustes. Pues no sé, no sé. Me voy a comprar un masacro por tener algo con que moverme, eh. Armas. Hombre, pues... Pues todas, ¿no? Vamos a... Claro. Estaría bien que me pusieran cuánto dinero llevo gastado. Ah, vale, sale arriba. Se va descontando. Vale, pues... Esto y esto y esto. Ya está. Resumen. Total restante. Un millón y pico. Bueno, no está mal. No está mal. De hecho, he pillado una oficina... Bueno, voy a dejar la oficina por tener un garaje. Eh, tienes que seleccionar artículos de todas las categorías. Claro, no soy listo ni nada vosotros. Anda que... Anda que no... Son tontos, ¿sabes? ¿Tontos que son? Son tontos. Llámalos tontos. Me cago en la puta. Pues este mismo, tío. El más barato. Joder. Tienes que seleccionar en todas... Gasta en todas partes, anda. Gasta... Ojo. Gástate entre 3 millones y 4 millones. O sea que no puedo ni siquiera intentar ahorrar un poco. Mira, me cago en todo. Tiene cojones, tío. Sí, sí, que te gastes todo. Joputa, gástate todo. Nos importa una mierda. Mira, este es bonito, tío. Ala. Iniciar carrera. Venga, así mismo. Sí, no voy a tocar este. Sí, yo voy a tocar yo el GTA Online de Xbox. Me la suda. Me da igual. Vale, y viene mi personaje. No lo voy a editar mucho, la verdad. Voy a... Voy a hacer algo simple. Fernando, muchas gracias por tu mes de... No, por tus dos meses ya de Prime. Estaría mejor que te dejaran los 4 millones para modo libre sin tener que comprar nada. Pues sí, pues sí, la verdad. Porque nos han puesto ahí todo en la cara en plan, gasta, gasta, gasta. Tiempos de cargas expandidos y mejorados. Tiempos de carga jodidos también, ¿eh? Muchas gracias por esos 100 bits. Un saludito, tío. ¡Ojo! Nueva intro, ¿eh? Han cambiado el tuto. Ya no es... Claro, es que antes no tenía mucha lógica. Porque, lo explico. Tú te creabas tu personaje en PS4. Tú te creabas tu personaje en la comisaría. Y de pronto llegabas a los santos volando y tal. Ahora es más lógico, sales de la comisaría. Está bien hecho. Eso. Está guay. Es un cambio realista, ¿no? Es un detallito. Y ya no me dejan entrar. Es fantástico. Fantástico. O sea, soy libre en un... Ahora salimos de la comisaría, ¿eh? Ah, hola. Genial. Por fin has salido. Te he dejado tu... Mira, han personalizado el mensaje. En plan, has salido, tal. He dejado tu vehículo cerca para que puedan moverte a tu aire. Llámame si necesitas ayuda con cualquiera de tus vehículos. Es como que... Posiblemente... Posiblemente sea porque no estoy empezando... Hate Online de nuevo. O tengo que llegar a hacer ahora el tutorial. Esto es el... Ah, esto es el tutorial, ¿no? Vale, vale. Este es el nuevo tutorial... De... De... De Hate Online. Ey, soy tu amigo, Lamar Davis. Me alegro de ver que andas de nuevo por las calles. He oído que te iban a soltar y te he guardado las armas. Vea por ellas. Hazme caso con una historia como el tuyo. Mejor que vayas por la ciudad. Mejor que no vayas por la ciudad sin una pipa. O sea, ya no somos nuevos en Los Santos. Hemos salido de la cárcel. Es como nos conocen. ¿Sabes? Tiene sentido. En PS3, como era la primera, pues llegabas en avión, ¿no? Y ahora es como... Como que ya te conocen. Estabas aquí. Aunque seas nivel 1. Saben que la mayoría de niveles 1 ya han jugado el juego. En algún momento. Ahora tendremos el tutorial, ¿no? El famoso tutorial de toda la vida. Me llevará a hacer una carrera. O qué va a pasar aquí. ¡Ay, la puta! Que me llevan a la acción ya directamente, ¿no? Esto no va a salir bien. Me han dejado de cogerlo, ¿en serio? ¿Qué pasó con las matrículas amarillas? Las matrículas amarillas... Por cierto, muchas gracias por tus otros 100 bits, Mr. Creepy. Las matrículas amarillas, según parece, o eran bug o... Hostia, se han enfadado, ¿eh? Las matrículas amarillas o eran bug o directamente vieron que la gente se rió de ellas y la han quitado. Porque no están. Ah, elimina a los miembros de la banda, que tengo que matarlo. Mira, tío, tomar por... Así se acaban las cosas en el Get Outline. Ay, cual. ¿Y por qué no tengo nada preso? ¿Y por qué no tengo nada preso? No hay gente, no porque es el tutorial. Que, por cierto, tutorial muy a los Red Dead, ¿eh? Saliendo de prisión. Iba a decir eso. A los Red Dead Online. Saliendo de prisión y tal. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora que toca. Hola, soy tu asistente personal. Ya te han dejado salir. Joder, me va a preguntar todo el mundo lo mismo. De todas formas, esa era una acusación falsa. Ya. Mira, tengo tu nueva oficina lista. Ya tenemos todo preparado. Pásate cuando quieras y podremos empezar. Empezar a hacernos ricos. Vale. Voy para allá. Seguimos con el tutorial. A ver cuánto dura el tutorial. Como me enseñan todo lo que se necesita actualmente para el online. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos aquí hasta mañana. Entienden que la gente que llegue aquí. La gran mayoría ya habrán jugado al juego. Porque se ha vendido tanto el juego ya. Que la gran mayoría van a venir de otra generación. Entonces es como... O incluso han visto el juego. Lo están muy familiarizados con él. Es como bienvenido de nuevo a los santos. Es el mejor ejemplo de bienvenido de nuevo a los santos. Está a 30 FPS cuando aceleras el Moto Blur hace que se vea como lagueado. Como no lo he puesto en el modo de rendimiento es muy posible que vaya a 30 FPS. Tiene dos modos. En la serie SX tiene dos modos. En la serie SX tiene tres modos. Supongo que en PS5 también tendrá tres modos. Y yo lo he puesto en gráficos. Para disfrutar más de la mejora que haya. Que no sé si la habrá. Pero bueno, para poder analizar un poquito más. De criterio. Estoy en la mesa de frente o en el final del teléfono cuando me necesitas. Vale, tutorial de oficina. Ahí está. Perfecto. Ala. ¡No! No me dejan ponerle expandido y mejorado porque lo consideran ofensivo. ¡Qué hijos de puta, tío! Sí, me da igual. Así mismo, venga. Inicia sesión en tu ordenador, venga. El que necesito esta línea grande, el que necesito. Ya está grabando el que necesito. Mira, le he dado un nombre de usuario, una contraseña, no sé cuánto. ¿Me vas a hacer hacer una entrega de mercancía? Dejo el tutorial aquí, ¿eh? ¿En serio, tío? Este tutorial es jodido, ¿eh? Los envíos pueden ser de tres tamaños. Usted es un mayorista. ¿Me vas a hacer hacer el puto joder, tío? Tutorial complejo, ¿eh? Sal de la oficina. Mira, me cago en toda la puta. ¿Me van a hacer... ¿Me van a hacer que haga todo el tutorial? Pero enorme ahora el tutorial, ¿eh? Salir con un vehículo. Fantástico, no tengo ninguno. Voy a salir a la calle. Creo que esta es la parte final. Bueno, si es la parte final, oye, vamos a hacerla. Pero como mira, como luego me lleven y me digan... Hace no sé qué. Pero me hacía esto en un camión, vale, muy bien. Muy bien, amiga. Como si no hubiera hecho esto nunca, ¿eh? Como si fuera la primera vez. Como si no tuviera ya un imperio. Bueno, o siete en cada consola. Nada extraño. Bien hecho, jefe. La almacén se está llenando. Muy bien, pero ahora que toca de tuto. Ahora que toca el tuto. ¿Ya he terminado el tuto? Te felicitamos por tu reciente compra. Muy bien, muy bien. Claro que sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Hostia, estoy ya afuera, ¿no? Estoy ya en pública. Estoy ya... Eh...